Este es uno de mis primeros libros de cálculo. Es el Cálculo, séptima edición de Leitol. Todos, yo creo que casi todos los que hemos llevado cálculo conocemos este libro. Muy bueno, me ha gustado, me gustó, me gustó mucho. Cuando lo obtuve, este fue el 8 de agosto del año 2000. Era un martes, yo me acuerdo que escribí estas fechas. Estaba en tercero de refrigeración en educación media. Estaba teniendo problemas con la clase de cálculo y decidí comprar este libro y fue increíblemente útil. Tiene muy, muy buenas demostraciones. Tiene, en este caso podemos ver ejemplos ilustrativos donde se explica paso a paso la teoría. Y luego tenemos los ejemplos donde hay un poquito menos de teoría y más desarrollo del problema. Entonces, eso fue lo que me llamó más la atención, por eso lo compré. Y como podemos observar, todos los que llevamos cálculo tienen muchos problemas. Y tiene problemas de diferente dificultad. Tiene problemas de diferente dificultad. Tengo algunas notas de cuando estuve llevando cálculo como resolver algunos problemas. Fue un libro muy bueno que lo utilicé hasta que estuve en la universidad, que llevé cálculo en la universidad. Tenemos las integrales, podemos ver todos los problemas que iba resolviendo, las problemas que me dieron dificultades. Entonces, aquí ya, de tanto uso que le hice, se me partió ahí. ¿Quién no ha visto el capítulo 7, que son las técnicas de integración, formas indeterminadas, integrales, impropias? Tenemos las fórmulas. A mí me gustaba escribir en los lados. Y como podemos ver, un muy buen libro. No sé si alguien tiene o alguno de ustedes tiene nuevas ediciones o si se han hecho nuevas ediciones. Pero este fue uno de los primeros libros que yo compré. Así que si pueden obtener esto, si ustedes están haciendo su propia biblioteca, pequeña biblioteca de matemáticas, se los recomiendo. Muy buen libro. Así que si tienen la oportunidad de comprarlo o descargarlo en PDF, háganlo. Muy bueno.